Música Nosotros estuvimos aquí hace ya unos meses Después de haber pasado el cimiento Que se quemó la casa Entonces había dificultades Para poder hacer Todo por alcantía Como también hubo problemas Por parte de De la gente de Baje Con Jules Con Rolfi Porque hay una situación De que había un negocio Pero gracias a Dios Hoy le estamos trayendo un aporte más De 100 mil pesos Para que llegue un piso Y termine en el pañetadico O sea ya puedan A doña De los hijos Y también poder comenzar A hacer su vida mejor Que como estaban antes Quiero decirle también Que tan pronto termine Nosotros vamos a ayudar Con los abuelos también Con los abuelos también Palabras con que descifrar La verdad Porque Dios es asesina Y ahora tiene algo La mano y la gracia Y a Dios Que nos siga ayudando Porque nos viene a nosotros Aquí viene Y así es Un aporte para el pañete Y así es